La velocidad de su conexión Wi-Fi no depende solo del plan que tenga o del operador que le ofrece el servicio, también depende de usted. Por ejemplo, el Wi-Fi son ondas electromagnéticas y una propiedad de las ondas en general es la interferencia. La radio, la televisión de aire, el Bluetooth de parlantes, audífonos y el mismo celular, incluidos algunos juguetes, el horno microondas o la señal de Internet de sus vecinos. Todas esas cosas emiten ondas y en la medida de lo posible es mejor alejar el módem para reducir la interferencia. Gracias por ver el video.